Oye, 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 ponte en pie, oye, ponte en pie, oye, 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 levántate, oye, negro, 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 oye, ponte en pie. Hola que tal, aquí de regreso haciendo esos videos concienciadores por una guinea mejor. Hoy quiero hablar de un video que me he encontrado aquí en Facebook tranquilamente navegando, me he encontrado un video de Princesa Demetria, pero como, Princesa Demetria está aquí hablándonos de la iglesia, oh, oh, he dicho eso, let's go. Bueno, estamos aquí, quiero que sigamos un video en Facebook de Princesa Demetria que nos está hablando de la iglesia, está aquí dándonos la moral, en plan, cámara lenta, la iglesia. Vamos a ver el video. Shalom, bendiciones, ¿cómo estás? Yo bien, yo perfectamente, Demetria, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal estás? A ver, que te veo ahí. Vamos a escuchar Demetria. Escucha, hay dos términos, ir a la iglesia, ser iglesia, son dos puntos muy diferentes. Muy interesante, ir a la iglesia, ser iglesia. Muy interesante Demetria, muy interesante. Lo único que te hará cristiano es cuando entiendas que tú eres la iglesia. Mira, yo siempre quiero opinar sobre ese tema, siempre quiero opinar sobre ese tema. Demetria dice, lo único que te hará cristiano es entender que tú eres la iglesia. Ok, no necesitas ir a un edificio para estar en una iglesia, porque tú ya eres una iglesia. Muy bien, muy bien. Esperad que os voy a dar mi opinión, no lo quiero soltar todavía. Vamos a escuchar a Demetria. Porque podemos ir a la iglesia, al igual que nos vamos al mercado, no. Espíritu Santo, serás diferente. Porque sabrás desde el manual que es la Biblia, sabrás qué cosas hacer y qué cosas no. Ahora vayamos al punto. El don es un regalo de Dios. Es como la herramienta que Dios nos da para llevar a cabo su obra en la tierra. El manual acaba de mencionar la Biblia. La Biblia. O sea, yo tengo que seguir un manual para saber que yo soy la iglesia. Tengo que seguir un manual. No quiero soltar todavía mi opinión. Prestar atención. Que a Demetria la voy a dar lo suyo. Lo está pidiendo a gritos y la voy a dar. La voy a dar bien duro. Vamos a escuchar. Digo bien en la tierra. No cuatro paredes. Si eres pastor, lo eres en la tierra. Ya sea en tu congregación como en el mundo entero. Lo que da a entender que tu comportamiento no solamente influye en la iglesia, también fuera de la iglesia. Se debe mirar y ver a un pastor. Solución. Dios nos da boca y nos da dientes. Dios no será quien vendrá a recordarte que debes lavar los dientes. O debes bañarte porque te da tu cuerpo, ¿no? Te toca a ti hacer una parte y a Dios le toca hacer la otra. Si Dios te da un llamado, un ministerio y te dice, eres evangelista. No basta con subir al altar y saber predicar. Tu carácter forma parte. ¿Qué pasa con esa? ¿Es filósofa o pastora? ¿De qué coño va? ¡Suelta la sopa, coño! De esto, debes disciplinarte a fin de que tu carácter esté a la altura de un evangelista. Bueno, ahora ya me están hinchando los huevos con esas choradas que están diciendo. Dios te ha llamado a ser evangelista. ¿Qué Dios? Ha llegado un señor en mitad de la noche y ha dicho, hermana, princesa Demetria, te llamo a ser evangelista. Te llamo a ser evangelista que prediques mi nombre en toda Guinea Ecuatorial y en todo el mundo. Estás tomando el pelo, princesa. Aquí está. ¿Por qué hablamos de hombres de Dios irresponsables? Porque no queremos mirar este punto. Uno puede terminar de ser gran hombre de Dios si no se disciplinó, si no tiene valores como persona, si no tiene principios de vida. Solamente tendrá llamado, don, pero jamás el comportamiento de un hombre de Dios. Porque para tener este comportamiento no es Dios quien lo da, es uno mismo trabajándolo para estar a la altura. Entonces disciplinémonos. Me he hinchado los huevos con ese discurso tan pedante, tan demagógico. Mira, ella está hablando de hombre de Dios, no ha dicho mujer de Dios. Su mensaje va dirigido a los pastores, porque no quiere ser directa con las palabras. Su mensaje va dirigido a los pastores, esos pastores que hacen cosas raras, que se acuestan con sus fieles, que tiene a cinco de sus fieles a él, que le zurran la sardina, o sea, lo que te quiero decir. Pero en ningún momento ella dice, mujer de Dios, que ella dice que el hombre de Dios tiene que tener cierto comportamiento, ciertas actitudes para influenciar y todo ese rollo. Pero no sé si habéis ido a la cuenta de Princesa Demetria en Instagram y habéis visto cómo luce, cómo posta. No sé si lo habéis visto. Para que me venga aquí es aquí hablar de hombre de Dios y no decir nada de la mujer de Dios. Y respecto a lo que ha dicho primero sobre que no hay que entender que tú eres la iglesia y no tienes que ir a un y no y no tienes que ir a un templo para para hacer entender que vas a la iglesia. Entonces, aplicando esa lógica, yo diría, mira, no necesito ir a ninguna puta iglesia a dejar mis cinco mil al pastor de los cojones, al bendito pastor iluminado por Dios. No necesito ir ahí para saber que estoy en una iglesia, porque mi cuerpo es una iglesia. Ahora mismo estoy en una iglesia porque yo soy una iglesia. Lo pilláis, ok? Estoy aquí sentado en una iglesia, no tengo que dirigirme a nuevos apostólicos, iglesia de la cruz divina, no sé qué, hijos de Dios, todas esas sectas que tienen por toda la guinea ecuatorial. No necesito ir ahí, ok? Vamos a aplicar esa lógica, así es lo que está diciendo Princesa Demetria. Y luego habla de la Biblia. ¿Por qué me tiene que decir un manual? En ese caso, la Biblia, que yo tengo que ser una buena persona. Yo, lógicamente, como ser humano, ya sé que no tengo que matar, no tengo que robar, no tengo que fornicar. Yo, lógicamente, ya lo sé. No necesito a una Biblia para repetírmelo. La gente que basa sus discursos divinos en torno a un manual, en torno a una Biblia, yo directamente no hablo con ellos. Cualquier iluminado de esos que se acerque a mí me dice, según la Biblia tal, tal, tal. Mira, tú vete a tomar por culo. La Biblia le escribió cuatro gilipollas y que os tienen aquí tomando el pelo a la bella. Tienes a ella adorando a un papa, a un tío que está ahí con sotana. Mientras la iglesia es la que más historias de fornicación, de pedofilia apoyándose a monaguíos ahí detrás del altar. Y tú me vienes aquí a decir que no, esa gente son enviados de Dios. Princesa Demetria es una iluminada de Dios que nos tiene que venir aquí a iluminar, a bendecir. Tomar por culo. Y dicho esto, espero que les haya gustado este vídeo. Dame un like, compartir este vídeo con Princesa Demetria. Y un avance. Oye, 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 ponte en pie, oye, 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 levántate, oye, negro, 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 oye, ponte en pie.